Ahí va el famoso chico y a los amigos de la Unión Americana Así se baila, así se baila Esta es la misma manera de la batalla Esta es la misma manera de la batalla Pero una buena para la mañana Esta es la misma manera de la batalla Esta es la misma manera de la batalla Niña está listo para la cama Pero una buena para la mañana Multimariata ¡Judas! Es la misma manera de la batalla Niña está listo para la cama Pero una buena para la mañana Esta es la misma manera de la batalla Niña está listo para la cama Pero una buena para la mañana Es la misma manera de la batalla Niña está listo para la cama Pero una buena para la mañana Esta es la misma manera de la batalla Niña está listo para la cama Pero una buena para la mañana ¡Judas! 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 Si te baila ¡Judas! Esto baila ¡Judas! Y a bailar el saco dicho loco A ver para Rosa Martina Buen descanso ahí para los cometeros A rato llevan Llegó lo nuestro compadre 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 No es de mi casa, no cuenta la llave La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave, la llave ¿Dónde está la llave? ¡Vamos a la otra, Chabela, Mejía, Chajal! ¡Ah! ¡Los amigas de la montalleta, Chuchich! ¡Vaya para Darila Gómez! ¡Ahí, sabe la Chajal! ¡Vamos, Mejía, Chalópez! Cuando me borra el chorcho No sé lo que me pasa No sé lo que me pasa No sé lo que me pasa No cuenta la llave Cuando me borra el caballero No sé lo que me pasa No entro en mi casa No encuentro la llave La llave, la llave La llave ¿Dónde está la llave? La llave, la llave La llave ¿Dónde está la llave? Oye, chiquita ¿Dónde está la llave? Se quedó la casa Mi mono Vamos a dormir afuera ahora ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Ahí no más! ¡Jeje! ¿Va que no se forman para acá? Ok, ya que Judas Díaz se regresó Ahí nos pide Música regional El Rey Kichén Ahí para Famoso Judas Yo sé que viene bien borracho Pero ni modo Pero bien lleno De pan Así que vamos a complacer Con cariño Para Judas Gracias amigos Que vienen atrás de ellos Así que Eso sí Ahí con cariño Para Judas A ver, échese un grito señores Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!